En esta reforma se registró uno de los sismos de mayor magnitud en México. Un conductor de televisión interrumpió la transmisión en vivo cuando las alertas empezaron a sonar. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Lamentablemente nuestro país no cuenta con un sistema de alerta temprana de sismos como el que tiene México. Sin embargo, Patricio Valderrama, representante del Centro de Operaciones y Emergencia Nacional, asegura que ya se dieron los primeros pasos para implementar uno similar. Estos sistemas no se compran y se instalan. Tienen que estar diseñados de acuerdo a la realidad de un país. De acuerdo a qué tan lejos se originan los sismos, qué tipo de rocas va a atravesar el terremoto, qué tan superpobladas están las ciudades, en qué ciudades instalarlas. La más preocupante es el silencio sísmico en Lima, tenemos otra zona de silencio sísmico al sur del Perú, en Tacna Moquegua, tenemos una menor intensidad en Trujillo, la Libertad Chiclayo. Entonces, esto se tiene que hacer después de un estudio muy detallado, pero ya se están dando los primeros pasos. Tras la catástrofe que azotó México en 1985, se inició la implementación del SASMEX, Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, el cual para muchos especialistas evitó que se registre un mayor número de heridos o muertos. La ciudad más cercana al epicentro, que fue Chiapas, recibió la alerta con 10 segundos de anticipación. Quiere decir que la onda, desde que nació, demoró 10 segundos en llegar a Chiapas. Entonces, tuvieron 10 segundos para ponerse a buen recaudo. Mientras que en México DF, que está más lejos, tuvieron 123 segundos hasta que la onda llegara. Entonces, más de dos minutos para ponerse a buen recaudo. Entonces, es un sistema que en México demoró 15 años en ser implementado. Estos son algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta para iniciar el proceso de prevención de desastres. La casi nula planificación territorial que hemos tenido por las últimas tres décadas, la autoconstrucción de viviendas. El problema no son los grandes edificios, los centros financieros, los grandes... El problema son las pequeñas viviendas construidas por el poblador mismo, sin la intervención de un ingeniero, sin la intervención de mano técnica. El gobierno insiste tanto en los simulacros, por ejemplo, en que la gente tome conciencia en las mochilas de emergencia, que tanto recomienda Defensa Civil, el COEN, en los simulacros de sismo, en los simulacros de tsunami. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec, está sonando en estos momentos la alerta sísmica... Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Y esta noche...